En el Ayuntamiento de Telde siguen aflorando las facturas antiguas pendientes de pago. En este caso, dos reclamaciones que suman poco más de 40.000 euros y que llegan por la vía de la justicia, en las que el consistorio se allana para evitar pagar costas judiciales, ya que ha quedado debidamente acreditado que los servicios se realizaron. La Junta de Gobierno local se reunió ayer miércoles y entre los pocos asuntos que se abordaron estaban estas dos propuestas de Alcaldía para acordar el allanamiento en sendos procedimientos judiciales que se siguen contra la institución municipal en los juzgados de lo contencioso administrativo número 5 y número 3 de Las Palmas. De un lado, la reclamación de una empresa constructora que llevó a cabo unas obras en los vestuarios del campo de fútbol municipal del Goro por importe de 30.000 euros y que nunca se le abonaron. Y por otro, una deuda de 11.800 euros por un seguro de responsabilidad civil profesional que se contrató años atrás para los técnicos municipales. La factura se incluyó en un reconocimiento extrajudicial de crédito que fue aprobada por el Pleno en abril de 2014, pero sin embargo el pago nunca se tramitó pese a disponer de los fondos. En vistas a que con toda seguridad continuarán apareciendo facturas en los cajones, son varias las concejalías que han efectuado algunas modificaciones de crédito sobre el presupuesto para afrontar los intereses de demora de los procedimientos judiciales que pudieran llegar. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, tiene su postura muy clara y no va a permitir que se utilicen procedimientos mafiosos para dañar su imagen. El nacionalista hizo esta afirmación después de que se publicara que es el dueño de Zona 13, un after-out ilegal que intenta legalizar en el municipio de Agüímez, donde Morales fue alcalde durante 28 años, quien está detrás de la denuncia contra él en la Fiscalía. La denuncia por presuntas irregularidades en la contabilidad del Ayuntamiento de Agüímez en 2013, firmada por Norberto Jonay Pérez, está promovida por el empresario Samuel Llebra. Jonay es un trabajador de Samuel que se prestó a presentar la denuncia como si hubiera prestado a cualquier cosa que le pidiera, según dijo una persona cercana al empresario. Morales considera que se trata de procedimientos mafiosos articulados para minar la imagen de una persona y que detrás de todo esto hay intereses muy concretos que se empiezan a visibilizar. Samuel Llebra es un activo empresario que ha promovido numerosas empresas, según el Registro Mercantil de Las Palmas, y es además la persona que lanzó a través del periódico La Provincia una llamativa oferta para comprarle al Cabildo de Gran Canaria, el Club de Baloncesto de la Isla, en 2016. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, a través de la Consejalía de Turismo, ha firmado un contrato de patrocinio publicitario y promoción turística de Maspalomas Costa Canaria Lomas, con la organización del evento LGTBI del Gay Pride Maspalomas 2018, para la difusión de la oferta turística complementaria del sur de Gran Canaria. Se trata de un acuerdo mediante el cual, a partir de ahora, el escudo municipal y el logo promocional de Maspalomas Costa Canaria estarán presentes en las actividades organizadas por el movimiento LGTBI en la Gay Pride Maspalomas 2018 en la zona turística del sur de la isla y en la Gay Pride España 2018 en Madrid, prevista para el próximo julio. Asimismo, la organización LGTBI llevará incorporado el escudo oficial del municipio turístico de San Bartolomé de Tirajana y el logo Maspalomas Costa Canaria Lomas, lo que redundará en la promoción de Maspalomas y de estas actividades como forma de contribuir en el desarrollo turístico y consolidación de Maspalomas como uno de los más importantes destinos turísticos del Estado, según sus promotores y firmantes del acuerdo. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha atribuido este miércoles la responsabilidad del incremento de las derivaciones hacia la empresa privada de la que procede, a los protocolos establecidos en el Servicio Canario de Salud y a los inspectores médicos que analizan las necesidades de los pacientes caso por caso. Ante las acusaciones directas vertidas por los grupos parlamentarios del PSOE y de Podemos sobre un posible trato de favor a Hospitales San Roque, empresa de la que fue director de operaciones hasta que accedió al cargo público, y las dudas suscitas en otros partidos como el Partido Popular y Nueva Canarias, Baltar ha defendido que se mantiene al margen y se abstiene sistemáticamente en las decisiones que atañen a las clínicas de ese grupo. Según datos facilitados por la propia Consejería de Sanidad al PSOE en 2017, primer año de Baltar al frente del departamento, las derivaciones de pacientes del sector público a los dos hospitales de San Roque en Gran Canaria para actividades quirúrgicas aumentaron un 40%. Patricia Hernández ha recordado estas y otras cifras en la Cámara para denunciar lo que considera una golfada del consejero. Le ha pedido que no se esconda detrás de los funcionarios y ha subrayado que la responsabilidad sobre derivaciones corresponde a la directora de área de Gran Canaria, siendo un cargo nombrado personalmente por Baltar. Rallón Salud ha asegurado que el único mes que adeuda a su plantilla del Centro de Estancias Diurnas para Enfermos de Alcea y Merentelde es abril y que el pago surtirá efecto en los próximos días. Fuentes de la empresa que gestiona por concesión municipal el servicio ubicado en las antiguas instalaciones escolares de La Pardilla reconocieron que se ha producido un ligero retraso en el abono de las retribuciones del pasado mes, que tenían que haber sido transferidas a los trabajadores el pasado 5 de mayo, pero indicaron que en los próximos días se regularizará la situación. Las mismas fuentes precisaron de que lo que sostiene la Federación de Servicios Públicos de UGT de que los trabajadores llevan 15 meses sin cobrar sus salarios no es cierto, sino a lo que se refiere el sindicato es a pequeñas diferencias en las cantidades de los pluses, pero no a la totalidad de los haberes. Este personal ha anunciado nuevos paros para hoy jueves y el próximo viernes, jornadas en las que se concentrarán ante la sede de la Concejalía de Servicios Sociales en la calle de Alonso Quesada, entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde, para reclamar el pago de sus salarios. El Ayuntamiento de Mogán, en su compromiso con el bienestar animal y su tenencia responsable, se ha adherido a la Red Canaria de Animales sin Hogar. En el apartado de la Concejalía de Sanidad de la página web municipal, ya se encuentra habilitada la información sobre la búsqueda y adopciones de animales a través de un enlace a la plataforma leales.org. De esta forma, los ciudadanos puedan consultar y publicar de forma directa los anuncios de adopciones, acogidas, animales perdidos o hallados. La web leales.org ofrece al ciudadano una alternativa ética al abandono de su animal, ya que invita a todo aquel que no pueda mantener de forma responsable a su animal de compañía a difundirlo en la web, como en acogida temporal o adopción definitiva. Esta actuación se suma a otras iniciativas realizadas por el Ayuntamiento de Mogán para promover la adopción, como fue la creación de un álbum de fotografías de los perros que se encontraban en el albergue municipal, en su perfil en Facebook en 2017. Además, el concejal de Sanidad, José Martín, recordó que aquellos ciudadanos que lo deseen pueden acudir para colaborar paseando a los perros a las instalaciones del albergue municipal, situado en el barrio de Motor Grande. Los investigadores de la Universidad de Las Palmas tendrán listo en septiembre un primer informe sobre la localización de los fusilados de San Lorenzo, que fueron enterrados en la fosa común de Vegueta. Los testimonios orales que manejan hasta ahora apuntan a que tanto el sindicalista Francisco González como el alcalde del entonces municipio de San Lorenzo, Juan Santana, se encuentran enterrados en el cuartel 6 y la fosa número 2. La comisión técnica, que trabaja por lograr el objetivo de exhumar esas víctimas, se ha reunido este miércoles y el director general de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Marino Alduán, ha subrayado que con ese informe inicial se valorará si se prorroga el convenio entre la Corporación Insular, el Ayuntamiento de Las Palmas y la Universidad para el año 2019, algo que a priori estima que sí que se hará, ya que una vez esclarecida la localización de los fusilados de San Lorenzo, hay otras personas que fueron represaliadas y que merecen también esa investigación. Cuentan con un presupuesto de 30.000 euros, la mitad abonado por el Cabildo de Gran Canaria y la otra por el Ayuntamiento de Las Palmas, además de un convenio con la universidad que permite liberar a los profesores para su trabajo de investigación. En cuestión de días, el Cabildo espera que se hagan las pruebas de ADN a aquellas familias que han solicitado hacérselas, para que los investigadores dispongan de un banco del que cotejar muestras. El artista gran canario Felipe Juan Pérez está ofreciendo una exposición retrospectiva sobre sus 20 años de invención pictórica en el Centro de Arte Casa de Saturninita en Maspalomas. En la muestra, compuesta por 39 obras en varios formatos y realizadas con distinta técnica, el pintor reúne cuadros identificadores de las distintas series temáticas que han venido consolidando desde 1998 su personal estilo simbólico, estético y colorista, de proyección espiritual, gran luminosidad y mensaje reflexivo, permanente e invasivo sobre la ensoñación y la fantasía que anidan en el amor profundo. La muestra iconográfica de Felipe Juan recala en la Casa de Saturninita, acompañada en esta ocasión de un sorprendente libro-catálogo de 992 páginas, editado el pasado mes de febrero, donde el autor incorpora ilustraciones de todos los cuadros de sus series pictóricas, fotografías personales y familiares. La exposición tiene también un objetivo solidario, pues al 35% de la venta de los cuadros, cuyos precios oscilan entre los 90 y los 800 euros, y la totalidad del precio de los libros, que se venden a 20 euros, lo destina a un proyecto de infancia y familia del municipio de Valleseco. El rock de la banda Gran Canaria, Aylan, inundará mañana viernes a partir de las 11 de la noche cada rincón de la sala de Paper Club de la capital Gran Canaria, en un concierto en el que este cuarteto, acompañado de una selección de integrantes de otras formaciones, presentarán los siete temas que integran su nuevo álbum, titulado como La propia formación. Este concierto, gratuito hasta que se complete el aforo, es un paso más dentro del camino emprendido por unos músicos que ultiman una minigira por Japón, prevista para el próximo otoño. Aylan, cuyo nombre es un juego de palabras sobre el aislamiento de cualquier artista en las islas, apuesta por unos temas de escucha fácil y contenido profundo, según dice el cantante Fasur Rodríguez, que define el sonido de la formación como un rock melódico, con un cierto toque clásico. El director artístico de la Fundación Canaria de las Artes Escénicas y de la Música de Gran Canaria, Gonzalo Uvani, y la directora de Área de Negocio de Caixa Bank en Gran Canaria Centro, Isabel Casal, han presentado el espectáculo escolar Teranga, el legado de los criuts, de Senegal. Los conciertos escolares organizados por la Obra Social La Caixa, tienen por objetivo acercar el mundo de la música al público infantil y juvenil, mediante unas producciones especialmente diseñadas para que los escolares puedan disfrutar de unos espectáculos llenos de música, magia y diversión. Un ámbito de actuación que desde hace años impulsa la Obra Social La Caixa, a través de las diversas iniciativas pedagógicas que organiza por toda la geografía española. En esta ocasión, y en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria, la Obra Social La Caixa presenta en el Teatro Cuyás la producción Teranga, el legado de los griots, de Senegal. El espectáculo, al que se han inscrito más de 3.000 alumnos, ofrece la oportunidad de dar a conocer un poco más las tradiciones de África Occidental, con el grupo Jilandian. Algunos de sus miembros son descendientes de castas de griots y de familias de príncipes senegaleses, y actualmente viven en Cataluña y velan para que toda la tradición de su país no caiga en el olvido del tiempo. El torneo de Padel Costa de Mogán 2018 se celebrará desde el 25 de mayo hasta el 9 de junio en las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva, situadas en Arguineguín. Las descripciones para la competición, organizada por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, se cerrarán el miércoles 23 de mayo. El torneo de Padel Costa Mogán se ha consolidado a lo largo de los últimos años como uno de los principales eventos del calendario deportivo, contando en sus últimas ediciones con más de un centenar de participantes. Las categorías que conforman la prueba de esta edición son en masculina, primera, segunda, tercera y cuarta, en femenina, tercera y en mixta, tercera, y el precio para inscribirse en una categoría es de 25 euros y en dos categorías, 30 euros. La competición tendrá consolación en todas las categorías y desde la organización se repartirán camisetas técnicas para todos los participantes. El concejal de deportes, Luis Becerra, señaló que en Mogán cuentan con uno de los mejores climas para practicar deporte al aire libre, por lo que están convencidos de que los participantes disfrutarán mucho del torneo con las mejores condiciones climatológicas. La gran canaria Carla Suárez le ha cogido el gusto a las remontadas y si el martes protagonizó una colosal ante la rusa Elina Esvitolina, ayer miércoles hizo lo propio ante la estadounidense de origen croata Bernarda Pera para vencerla por 2-6, 6-2 y 6-4 y avanzar a los cuartos de final del mutuo a Madrid Open. Carla se impuso a Pera, verdugo en primera ronda de la británica Johanna Conta, en una hora y 52 minutos, igualando su mejor marca en Madrid lograda en 2015, cuando en cuartos cedió ante la estadounidense Serena Williams. Ahora, en cuartos, Carla se enfrentará contra la francesa Carolina García, séptima favorita, que se deshizo de la alemana Julia Hoers, por 6-2 y 6-4. La Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas acuerda no ir al recinto de Siete Palmas en el partido frente al Girona y juntarse en el Parque del Insular para protestar, a la vez que piden a los aficionados que no acudan a ver al primer equipo frente al Girona en la última jornada, sino al filial. La medida, consensuada en la tarde de este miércoles, llega como consecuencia del hartazgo tras una temporada en la que el equipo amarillo ha descendido a segunda división, a cinco jornadas para el final de liga. En el encuentro del domingo frente al Getafe, el primero con el equipo ya descendido de forma matemática, acudieron al recinto de Siete Palmas tan solo 4.624 espectadores. Las peñas buscan ahora la manera de poder ver el partido desde el Parque del Estadio Insular, pero más allá de si consiguen habilitar la zona para presenciar el duelo por una televisión, el encuentro para protestar ya está en marcha. En los últimos meses, el enfado del público con la gestión de la Unión Deportiva Las Palmas se ha multiplicado y transformado en numerosas medidas. Desde las enormes protestas contra el palco en el día del descenso frente al Alavés, siendo un partido en el que tampoco se encontraba el presidente Miguel Ángel Ramírez, hasta numerosas pancartas y la desbandada de aficionados. Los cielos estarán hoy jueves poco nubosos o despejados, salvo en el norte de las islas, donde podría llover de forma débil en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas en Las Palmas alcanzarán los 17 grados y en Santa Cruz de Tenerife los 18, mientras que las máximas serán de 22 y 23 grados respectivamente. En cuanto al estado de la mar, la EMET anuncia en las islas orientales noreste de fuerzas 5 o 6, habrá marejada o fuerte marejada y mar de fondo del norte o noroeste con olas de 1 a 2 metros.